Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénteme, no esperes que este guerrero se rinda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!